Sí, sí, pues aprendí así como... ¡Ay! Espérate. ¿Crees en los ovnis? ¡Ay, ese me pareció el ovni, dije! Es obregón, dije, también. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Sí, tía! ¡Tutuli, tú sí, tascari, cascari, tú, tuli, tú, tuli! ¡Kaita, Tomi! ¡Kaita, Tomi! No, sí, también, sí, tío, pero está curado. ¡Kaita, Tomi, Klik, a mi barrio! Estamos en un podcast nuevo, es el podcast número 3 y tenemos un invitado especial de lujo, talentoso, directamente desde Navojoa, Lloreme del Mayo, Isaac Montijo. ¡Qué chalea, qué chalea! ¡Ah! ¡Emposu! ¡Kaita! Ahí te tomo Seguro Yo soy Jack y Mayo Se juntaron Este es un podcast nuevo Y lo que le vamos a decir aquí en mi compita Pues lo principal es ¿Cuál fue tu inicio? ¿Y qué fue lo que te inspiró Hacer música? Pues gracias a Dios Pues la neta tengo rato Haciendo música Gracias a mis papás Esos fueron los que pusieron la base Ahí la semilla Hace poco me acuerdo que conté que Me levantaba cuando yo me levantaba Ya estaban cantándole a Dios mis papás Y fue una crianza bonita en ese sentido Porque pues imagina yo iba a la escuela Me levantaba a las cuatro y media Agarraba el camión a las cinco y media Y llegaba a Navajoa Porque venía de un pueblo pues ¿Dónde estaba el pueblo? Los Guayums Y llegaba a la Otona Almada Y en Navajoa a las seis y media Y entonces todavía les ganaba a los plebes A llegar a los de ahí de Navajoa Pero siempre que me levantaba Ya estaban cantando mis papás Entonces fue como que Pues tener siempre esa música Ahí dando vueltas Y pues como arte de magia No llegó así como que Estaba mi papá ahí predicando Y me decía pues sabes qué Tal día te vas a inventar una rola tú Ahí en el pulpit Yo la toco y tú cantas Como alabanzas Como alabanzas a Dios Entonces pues por ahí Empecé la música y pues Les agradezco totalmente a mis papás Por esas mañanas tan Mágicas como digo Oye Isaac ¿Y cómo entraste a la música? Pero ya al género que ahorita tienes Pues y cómo fue que estuviste con los Guayum ¿Cuál fue tu primer grupo? ¿Cuál fue tu primer grupo? Pues con mi papá tuve mi primer grupo Cuando tenía siete años O sea tocábamos en las iglesias En diferentes iglesias Ahí del barrio Y se podría decir que fueron como Pequeñas giras que nos aventábamos De repente seis fechas Ahí ya sabes Pero lo loco era eso Pues de que no miraba dinero Pues no era como por dinero Sino que era como por amor Pero algo que sí me acuerdo Era que sentí el feeling Machín de Yo requinteaba pues Tenía una docerola Una Oscar Smith de esas ¿Cuántos años tenía? Siete ¿Y ya sabías tocarlo? Sí, sí, pues aprendí así como Ay Espérate ¿Crees en los ovnis? Te dije duro, güey A la vez ya me olvidó Qué iba a decir, güey Un verbo iba a decir Ay, eso me pareció el ovni No cuenta de miedo No cuenten de miedo No cuenten de miedo No cuenten de miedo Qué vas a hacer eh Te vas a hacer No cu需 la vaca No, güey No pasa nada, no pasa nada Estamos totalmente en vivo Es Obregón Dije también Todo, todo ya Pinche Pinche Mario Oye Isaac Saca la guitarrita para que también te la de Dime La de Dime Dime O cual quieres Y si azoto Y si azoto ¿Viste cómo te paniqueaste, no, pariente? No, pues ya decía yo Un pastelazo, ¿qué? No, no, no Avientase la rulita, pariente ¿Te puedo hacer las dobles acá? Seguro, las backs Simón, pero acá cantaditas o las quieres acá como? Con flow, con flow Ahora nada más Ahí vamos a empezar Una, tú dices Yo, yo te busqué Por los montes, los ríos, los valles y no te encontré Tú me ves feliz Sin saber ni siquiera que existo yo muero por ti Ay, pero dime Solo una cosa Que sea de tu boca Pues me muero por escuchar tus palabras hermosas Porque las rosas Guardé para ti Guardé para ti Guardé para ti Temas Aplausos, aplausos, aplausos Sin gracia Pinche rolón Cuando la escuché dije yo Esta rolita está bien para que la cante un grupo acá Como la brisa acá Que se yo No te imaginaste eso Que al rato tus canciones la cante un grupo bien perrón Pues la neta sí Es el sueño de todo compositorio Que era uno que una rolita tuya ahí Pepe Sofis Oye, Isaac Retomando el tema Cuando te conocí Que te dije ¿Cómo te dije? ¿De qué? Delgazo No, de la lírica Jackie Porque te tiré Ah, tú tú y tú Ándale, güey Sí me acordé De la canción de Ándale ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Avientatela En poche pinta Tutulito seca Verdad, güey Oye, guapo Se una pieza Oye, chapita Me gusta monito Ven a bailar En la pieza Es el yori ¿Ese vato, no? Puede ser Jackie No, este vato El que compuso Leiaquecito Es el vato Es el que la compuso De aquí De aquí De la etnia Hay otra que se llama El río viejo Que me fui por el río Maya por Vascon Kobe por Zawara Él la canta También O sea que Ya la canción También la canción De la yaquecita Ese ya es un himno Pues igual Como la de la mallita También de acá Mi primo Frankie Otero Esos son himnos Que ya se patentan Y se quedan En la historia, ¿no? La neta sí Porque Hasta en Yucatán La tocan la yaquecita Así Y bailan acá Con las faldonas Y eso es lo increíble De esa rola Cuando estás allá Escuchas eso de volada Te tiras al slam Ay, nosotros Ahora que estuvimos En Jamaica La tiramos Y una bailadera De jamaicanos Ahí también No falle Eso también te quería decir ¿Cómo estuvo el rollo Que te fuiste para Jamaica? Pues fui con la ¿Cómo se llama? La embajada Me invitó a la embajada Y toqué Pues Hace cuenta que Dimos el grito Pero hubo ese rollo De que se murió La reina Isabel Y Jamaica Tiene una foto hace mucho De Snoop Dogg También Que ahí estuvo En el Ah, pero pues Snoop Dogg Snoop Dogg Ya ves que era Snoop Lion Él grabó ahí Creo Creo que sí Tengo una Un flashback De que cantó Que grabó ahí En el estudio Al que le tocó Ese flow Fue al Ever Machine De que dice Que hasta el cuartito Secreto Vio ahí De que Ya te la sabes Que está la consolota Y atrás está la pared Y ese Ever De repente Salió el chinito Entre la pared Como que nomás Abrió Le dio vuelta Pues ahí Sí, acá Y vamos Sí, la cerró Y no hay pared No hay puerta Oye Isa ¿Qué es lo más impactante Que te ha tocado De la música? Lo más acá Que tú digas O que más bien Que te reconozcan Tu música Que tú dices Ah, la bestia ¿Cómo, cómo? Porque qué No te entendí O sea, lo más Lo que te ha pasado Que tú dices A la bestia Gracias a mi música Ha llegado esto Me ha pasado esto Pues la neta Una vez toqué Aquí en el En la cárcel Wey De aquí Obregón Y tocamos macizo Ahí Y nunca se me olvida Que en cuanto entramos acá Que la mirada De la raza Que está ahí Eso fue lo único Que se me quedó Ese día La mirada De cada uno De los que estaban Ahí en la pinta Y pues nosotros Tocamos a esos vatos O sea, no había Ninguna barrera Ahí que nos separara De ellos Pues estábamos Estábamos al filo Todos y todos Y uno sabiendo Dónde está Como preso Y pues yo La neta Soy miedoso No es que Aguante mucho De que vaya a ver Y que no Sala corriendo También El indio Corre En el periódico Con guaraches Y todo Y andaba Y la neta El tiempo Que toqué ahí Estaban unos dogos Ahí que se ponen Unos que no se quitan Ahí en el centro Obregón Siempre están Unos dogitos Eso No sé ¿En qué parte? Por la Hasta el mercado Ahí en un lado Están en un Ah, Simón Ahí no se quitan De por tenis Está en la mañana Y en la tarde O 24 horas Esos vatos Y ahí estaba Cenando acá Y llegó Y llegó Un vato Así que andaba Lavando carros Acá Eh, carnal Me dice Cuando tú cantaste En el bote Ahí estaba adentro Yo, me dijo Y ahorita Pues aquí ando Ya salí Me dijo Y todo bien Pero La neta Que me gustó Machino Una canción Que cantaste Ahí Me dice Que Que de una troca Vieja Y que andaba La morra Y que se fue Para allá Y Pero todo bien No me acuerdo De eso Y acá Te cambarió Y se fue acá Y yo digo Que Esa experiencia No rebasa Otras cosas Que he vivido Pues por la música Pero esa onda Te marcó Me marcó Ahí Ahí se quedó Para siempre Y más Que te ha pasado Por la música Y no sé Dónde está ese vato Quisiera Hablarlo Encontrar Al rato A lo mejor Ahí comenta Diciendo Yo fui Yo fui Oye Oye Isaac Esta pregunta Me la hicieron Tus fans A ver Échale Si no fueras Músico Que fueras A la bestia Pues la neta Me gustan Un montón Las plantas Ese viaje Tengo Machine Esa Las plantas Todo tipo De plantas Y sean silvestres Acá A lo mejor Agricultor Pudiera ser una O jardinero Regando Perdí al sacátelo Mariette En corte En corte Jardinero Que no se Fuera Mi sueño Cuidando cosas Cuidando las plantas Y todo ese rollo Si a lo mejor No sé Pues ya Si te pones En un proyecto serio Pues un vivero Acá O ecoforestal Que puras plantas Del barrio O medicinales Si Todo ese rollo Natural Pues me gusta Pero Pero pues La neta Pues música Nos tocó hacer música Y la neta Que si me he revolcado Dos tres veces Diciendo La música La música Pero Pues estoy agradecido Nada más Con la vida Que me tocó De hacer esto Anteriormente Te tocó En una parte Te voy a decir Ya voy a dejar la música Así como Decir Ahí estuvo ya Con la música Pues la neta Si Si me he tocado Caer dos tres veces En ese hoyo Que De batallarle Pues guasa Cuando estábamos Embarazados Acá Con la Maggie Yo Pues la neta Estaba viviendo Ahí en la Burby Y no tenía Así como que Manera de solventar Pues la neta Me la había aventado Estábamos ahí Viviendo solos Y dije No pues Voy a pedir Jale a la Maquila Y fui a la Yasaki Y me aceptaron De cincha Ahí En Grey No Estábamos De que un día antes Ahí estábamos No que mañana Voy a ir a la Yasaki Le hacía a los compas Y sacaron un vinagre Esos de manzana Tómatelo todo Me dijeron Porque te van a hacer El que El sabe Unos exámenes El anticristo Como dicen Antitrabajo Y ahí está Echando unos tragotes Y ya fuimos allá Y la neta Que nada más me dijeron Adiós sentadillas Fierro morro Estás al cielo Y la neta Estuve Como tres días En Como capacitación Así Todavía ni Pasé A ni un pinche Cable Le di vueltas Nada O sea nomás Me estaban enseñando Y Me acuerdo la neta De que no traía Ni feria Para comer ahí Y Y un morro Que conocí De un pueblo Que la neta Ni sé quién es El morro Hace cuenta Que ahí comes Pero te dan Desayuno ahí Y tú tienes que dar Como dos o tres pesos Nomás Algo de ahí Y Ni eso Me iba caminando Para agarrar el camión Yo ahí en la burgui Y este vato me decía No todo bien Carna Ahí está Te voy a hacer el paro Y a los tres días Que estuve haciendo La capacitación Me habló mi manager Y me dijo ¿Sabes qué? Pues Escuché tu música En YouTube Ahí los videos Que te digo ahorita Que ahí andaban rolando Y pues la neta Te quiero conocer Te voy a mandar Una feria Para que vengas Acá a Tijuana Y así De ahí Para el real Pues ya Y es historia Y es historia Pero así Es experiencia De Pues de andar Perreándola Pues en pocas palabras Un rato Ahí Así pasa Fue un momento Donde también pensé No dejar la música Sino decir Pues voy a Sacar una feriecita Y en cuanto agarren Unos mil Que dos mil bolas Pues voy a ir a grabar Una rol al estudio O sea No lo iba a dejar Pero fue como El momento más Más difícil Pues en la música También me rescató Ahí Tus primeros inicios Cuando grabaste Estas canciones Pues todos te cobraban Este Pues no había Feria Más o menos Como cuánto te cobraron En ese entonces O cómo le hacías Para Para grabar videos Y todo Porque tus videos Son de muy buena calidad Como el de Dime Está bueno No Eso sí Ya no los Financiamos nosotros Pues fue barra La neta Ese video Me salió Como en tres mil bolas Y luego también Lo más importante Es que Pues te rodees Con morros También que Pues no les importe Eso Si le vas a pagar O no Donde Éramos una banda No de eso Se trata de una banda De rock ¿No? Entre varios Sí Pues éramos No, no, no Yo pagué Pues yo pagaba La feria Pero el apoyo Pues moral De tener a gente Que te esté apoyando De que De que todo el día Se la pase grabando Contigo O sea Ese es como el apoyo Que se siente De tener una banda Pues Entonces así Igual nos íbamos A Ciudad de México Muchas veces Nos chingaron Con el Airbnb De que Eh morro Ni depositaste No, pero si ahí está No, pero si ahí está el ticket No, pues se quedan Afuera ahora Sí Y ahí vamos todos Pues para el zócalo Con los instrumentos A tocar Sí, a tocar A talonier Y lo que sea Pero a quedarnos También ahí Entonces todas Todas esas cosas Pues aún Se agradecen De tener a gente Que te apoye La canción esa Ya ves que tiene Trombón Que es Lo del Dime Trombón La neta Ensayábamos Macizo Pues Yo por ejemplo Era el que más ensayaba Porque primero ensayaba Con los vientos Luego ensayaba Con las bases Y luego ensayábamos Toda la banda completa O sea que todos Tenían una Pues Tenían Su instrumento Pues y todos tocaban Pero me hubiera dicho Que alguien te había tocado Ahí el Ahorita me lo mencionaste ¿De qué? Del trombón Ah no Pero es que la rola El dime Dime La grabé Con el trombonero De la brisa Con el chamo Ahí en Guaymas La grabamos Ese vato pues Pues tuvo que ver Machine también Ahí en dejar la rola Clean Es una de las rolas Que Que de hecho A él le gustó Y la grabó Con un grupo Que tiene Que se llama Los brujos También Yo creo que luego La vamos a sacar Pero pues Imagínate Pues es el vato Que arregla También ahí La brisa Que ahorita Andan ahí Tocando Machine Y pues un saludo También para el chamo Estudio chamo Ahí que Que quedó bien perra Si no ahí le caigo pronto Tu más reciente Sencilla Si es Rockerita La neta Es una rola Que hice Para las morras Que están tatuadas Acá para Ese cotorreo Rocker Es el video nuevo Que tienes En el canal Si La ando dando promoción Machine De hecho Esa rolita Acabo de llegar De México De una promo Avientatela Avientatela Pues para darle Más promoción Si Kia raza Dios les bendiga Rockerita Bonita Porque tan solita Es que así Me gustan Como tú Con esa actitud Rockerita Toda tatuadita Te miré Bailando Un ska Natural Sin batallar Rockerita Tienes Maquia negra Que hechiza Cuéntame Cómo andas Por aquí En el rock Con todo ese flow Inspirando amor Rockerita Tienes Maquia negra Que hechiza Déjame que pida Otro caguamón Seguir el fiestón Y bebernos Hasta el agua Del jarrón Un aplauso Todas las composiciones Son tuyas Pues la neta Sí, epa Nadie te ayuda Porque pues Yo he sabido Que los artistas De ahora Tú sabes Que siempre hay un ¿Cómo se llama? Así como Te dije ahorita Que Te contratan Para componer Para componer Se llama Ghost Hijo de su chingada Madre Los rapas Escuchan Pero se viene siendo Como el escritor fantasma Pues que le Le saca las líricas A los artistas Y como dices tú Tú sí eres un artista Completo Pues No, pues no digo No, verdad Estoy broncando La calda de corte No, pues gracias a Dios Que te da la inspiración Ahí para hacer una rola Y que También la práctica Pues estar delegando Todos los días Ahorita te enseñé Varias rolas Ahí que traigo Maquetías También que Pues me levanto Con la inspiración Y la hago Pues no, no No hay límite Pues Entonces esa práctica Así como dijo Calamaro Todos los días Dice Calamaro Que compone un verso Pues Y también me dijo Una vez el Ever Puedes hacer una rola Pero puedes hacer Tres también Así nomás Más brasa Más brasa Oye Pues ahorita Porque estamos hablando De la cultura Sonorense Y todo ese rollo Te quería ofrecer Aquí, mira De caballo ¿De qué es la carne? Esta más de bisonte Aparentemente Y esta carne De rinoceronte Oye Yo te entre Unos chicharrones De armadillo Ahí Oye Y hablando acá De Sonora Vamos a Para que me ayudes Tú también Para la gente Que nos está escuchando De Colombia Del Salvador Uruguay Paraguay Jamaica Toda la clica Una Bueno Para allá De Phoenix Que se yo Porque a lo mejor No van a ver Phoenix Phoenix Quería hablar De unas palabras Sonorense Que aquí apunté Aparentemente Y yo les voy a A decir Y tú me vas a decir Qué significa Sí o qué Échale Échale Sin ver acá ¿Qué quiere decir Apapuchi? Que te subas En el lomo De otra persona Y que te lleve Y arre Como Si se hizo Vamos a Si se Amalayón Ojalá Que lo tuviera Ojalá Que eso Fuera Mío Cómele 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 Oye ¿Qué significa Vichy? Vichicori Vichicori Vesnudo Sí porque La gente No sabía Qué quiere decir Vichicori ¿Qué quiere decir Buki? Buki Es Chamaquito Acá No plebe O también Como Que este Como que este Pendejeno También Ah este Buki Güey Así decía Mira Mi tata No este Buki Este Buki Es tremendo En el 1700 En 1980 No 1800 ¿Qué quiere decir Cuajado Ando bien cuajado Ando bien cuajado Pues que Trae llena la carterona Bien duro Acá No me gusta No me gusta Oye Hablando de gorriar Si le puedes pasar aquí Un sushi A mi compa Para que vayas comiendo Porque ese Es uno de los patrocinadores Oficiales Aquí del Gorriar ¿Qué es Dogo? Dogo es un hot dog Ah seguro ¿Qué quiere decir Fierro por la 300 Pariente Esta güey Es un sushi Es el Darum Más patrocinador Oficial Del podcast Force One Así está bien Que no Y que más Que más Si le hacemos Ahorita Si la cantas A la gente Que no la conoce A la arrulla Te dice Si Fierro Ese me gusta Me la sé Pero haces Con flow Trae las segundonas Fierro Bien ¿Cómo se llama? Arrúllame Arrúllate conmigo Arrúllate conmigo Está bien Pero no está Arrúllate conmigo Salgo bien Otro aplauso Oye Lo que siempre te he dicho A ti Que a mí me impresiona El talento que tienes La forma de escribir Cómo le metes El sentimiento Pues el feeling En cada canción Que le pones Yo siempre he dicho El Isaac Algún día Le va a pegar Y va a estar bien duro Machine El otro día ¿Te acuerdas que Te corté el pelo Después viniste Y en ese entonces Te corté el pelo Y vino otro músico Y estaban otros músicos Y me dijiste ¿Te acuerdas que me dijiste Deberías de grabar A la gente Vienen puro Puro músico Y de hecho Lo busqué ahorita Y decía que Que estaría chilo Hacer tipo un vlog Dije yo No había captado Con los podcast Pero eso fue en el 2020 Ya estamos a 2023 Y ahorita busqué La publicación Y si Te puse Tú vas a ser De los primeros Y si Dicho y hecho Ahorita ya estamos Akira Fueron tres años Pero pues aquí estamos Yo siempre Desde que empecé A mí siempre Me había gustado De hecho también De los que me inspiró Aquí está mi compa El Knocker Que en su tiempo Hace rato No hiciste Es unos En el 18-24 En el En 1900 ¿Qué? 60 65 El 18-24 También me gustaba Y yo siempre he dicho Ahorita que ya estoy Acá con el podcast Mi ¿Cómo se dice? Mi objetivo Es De Dar a conocer También el talento De aquí Porque también Hay gente Que pues ya Es muy importante Que tiene mucho talento Y también Dar a conocer Todo lo que es El talento De Sonora Porque pues Ahorita principalmente Lo que quiero en el podcast Es invitar a grupos De la región Locales Pero que estén Más representados Aquí en Sonora Y ahorita le dije Yo pues le voy a hablar Al Isaac Montijo Porque es el que le rijo Y está representando Machine Navajo Y el pueblo de Los Guayums Los Guayums Se me dificulta un chorro Por decirlo Sí Tiene su filete ahí ¿Y qué quiere decir Guayums? Meneo 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 ¿Con qué razón Siempre andas Con el flow? Sí Haciendo ruido Ahí Hay una historia Ahí de que Los Guayums Antes eran un represo Pues no Y pues Hace cuenta Que también Mi familia Es como de Yo digo que Como muy mística Pues mi tata Era Pascual Mayor Y pues el Pascual Mayor Siempre son como Seis Pascual Los que bailan En la fiesta Y el Pascual Mayor pues es el Que va mandando En toda la noche La fiesta Y de ahí Y de ahí Un tío mío Fue el que Le dejó ese legado Mi tata Y la neta Ese tío pues Dicen que hizo Como un pacto Pues acá En el Cerro del Vallajor Y que es como Una historia Muy llorema De que Es como nuestro guardián Y si quieres ir A pedir como un don De que Curandero O danzante O esto O lo otro Pues tienes que ir ahí Y enfrentarte A lo que te salga Los demonios Entonces Pues también Como que yo No me he metido En ese rollo Yo pues siempre Me ha gustado más Estudiar Y hacer Música ¿No? De que De mí para allá Pues Pero esa Es como que Ese peso Pues viene también Ahí del pueblo Todo esto que te digo Pues de que El nombre del pueblo Como que Esa misticidad Siempre va guardando Una historia Que yo no he querido Dejar pues Este tanto ahorita Pues como dijiste No se ven Pues no estas manos Eso es lo que Quería que enseñaras Que se suene Que se suene Ahí está Oye Yo de chiquito Wey Cuando estaba chiquito Te voy a decir Cuando estaba morrito Al menos Cuando fue Hace mucho error Me gustaba a mí Seguir a los fariseos A ti no te tocó Acá Sí De repente Mi nana Me estaba buscando Estaba hasta la más Y correteando A los fariseos Y estaban los fariseos Acá por la colonia Un chingo de niños Wey Pero no te correteaban No, no, no me correteaban No los toreaban Pero sí me acuerdo Que el sonido era A ver suena la ley No, ni más Esto aquí Nunca fuiste fariseo Para irte La neta No, pa, no Me acuerdo una vez Que pasaban por la primaria Y traía Que traen como unos palos Chicotan Y los metían Y la cura de nosotros Era quitarle los pinches palos De acá de regreso Entonces Fue todo Como todo el acercamiento Yo tampoco Yo les tenía miedo A la neta Yo la neta Yo no les tenía miedo Hasta cuando estábamos chiquitos Te puedo asegurar No sé si otros Ahí vieron eso Hacías una máscara Acá como de cartón Y ponías acá Sí, güey De ponías el fariseo acá Y te ibas con unos palitos Y te ibas a tocar Fue Pues hace un chorro Te tocó a ti, camacho Pero taloneaban, ¿no? Así Sí, sacabas a feria Lo que sea Dos, tres pesos Lo que sea No hay pedo Y si sabes ¿Sabes bailar la danza El venado? No te voy a poner a bailar Nomás te pregunto No, la neta Todo Todo lo hago representativo Yo, papá No me gusta Pasarme No, sí Sí le rajo Sí le rajo O sea Pero nunca me gusta hacerlo Porque Todos los que bailan Y todos los que danzan Y todos los que cantan Los zones Tienen que pasar Por un proceso Pues Entonces yo pues Tengo muchos amigos Que realmente Sí se dedican A la velero Que son los que le cantan A los venados Son la veleros Los que le tocan A los pascolas En las fiestas Son la veleros Y yo los respeto mucho Pues a los cantavenados Y a ellos Porque me enseñan Pues las canciones Yo me hice por ejemplo Un song Que me enseñó Un vato Del año 1700 Hablando De real De verdad Mira Ok real Real De 1700 Y ahora le hablé La mañana No sé por qué Me ocurrió hablarle Y dice este vato Eh Me dijo Y antes Además Antes Todavía existía Entonces Eso es lo que yo respeto Pues Pa' qué O sea Pa' qué le voy a hacer A loco Ahí un rato Si no me va a salir Así Que va a llegar Un llore Y me decir Eh Este vato Mejor Compongo mis rolas Y las traduzco Y de aquí para adelante Isaac Se llaman Everly Musicalmente El coyote El coyote del barrio Aviéntate el liriqueo O desde que comienza Y aviéntate el liriqueo Mayo El coyote del barrio Voy a contar la historia del coyote Yo me la sé porque vivo en el monte Animal sabio, no le hagas confianza Porque te conviertes en su casa Noche larga, brilla la luna Y en su luz cansa, matando la hambruna Cuando te sacian, lanza su canto Miran pa' arriba, reciben poder de lo alto Oh, 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 poder del barrio Oh, 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 oh ¿Puedo? ¿Puedo? Tu tulis, tu si qui, tascaricascaritu tulis, tu li Kaita tomi Kaita tomi No, si está, está curado Coyote del barrio Pero que, que dice en verdad cuando dice el liriqueo Que dice en serio Pues la neta dice lo mismo Que canté en español Que yo soy el coyote del barrio Que así me dicen en los guayuns Que tengo una troca ahí Que ando en una troca Que ando entre los caballos Y yo digo que lo más importante Que dicen en esta canción es que Metí como la experiencia ese que tío Del compa que me fue y me saludó Del bote, ¿no? Para mis carnales que están en la pinta Que no se agüiten que aquí afuera es la misma Entonces pues como que representa un poco Pues eso no de estar en contra del gobierno También no de De pues Pararles el dedo cuando debe de parárselo uno Y también pues de De pelar el machete Debe de pelar el machete cuando debe de pelarlo También entonces Eso me gusta pues Que tengo maestros que sigo por eso pues también Está chingón esa canción Y esa canción ahora la pedí en la radio Aparente Tempranita la pedí Me etiquetó, me etiquetó Y ahí sí la pusieron Sí, la pusieron después de una hora o dos Pero la pusieron La estaba cazando Le pusiste la cazadora Sí Laca, güey ¿Cómo te fue allá en el DF Con el concierto que hiciste Aparente? Pues la neta Ya he dado varios, ¿no? He dado varios ¿Pero la que grabaste en vivo? No, esa estuvo bien perrón Ahí en bajo circuito fue La neta estuvo chilo Porque después de Como estar en la pandemia La primera actividad que tuve Fue ir a grabar ese concierto Y también ahí pues conocí la banda Con la que estoy trabajando ahorita Que fue un ensayito así de dos Dos ensayos Y fierro al matadero Entonces pues Pues yo digo que las cosas salen bien Cuando pues ya Uno ya las va planeando Cuando tiene Pues rato haciéndolas Y son canciones que pues Que están pegando también Que hace mucho Vengo haciéndolas Que también la gente La empezó a escuchar más, ¿no? Que el rojo también Me trajo mucha raza Acá que ahí está Lila Down también Que me andan haciendo el parote ahí de De dejar más de su concierto Yo he visto que Que es una leyenda, ¿no? O sea, tiene buen repertorio Y la sigue mucha gente Y hasta tiene club de fans Y todo ese rollo Sí, padre, pues También ya se ha ganado Como seis gramos Y la señora pues Es como estar platicando Con ella Y va por el otro, ¿no? Y va por el otro este año Ya está más nominada Que Nominado man Oye Nominado man La canción que te quiero pedir Otra Estamos en la hora de complacencia La de tus ojos La de tus ojos ¿Vos estás sentado Un flor? Sí, sí, yo me lo aviento Pues no se diga más, mi raza Aquí tengo la inspiración Son tus ojos Grandes perlas Que no cambian Son tus manos Que me dan La bendición Ay, tus ojos me enloquecen Ay, como agua que emana Del cielo me enloquece El cielo me enloquece Como una estrella fugaz Como poder respirar Me vuelves loco Me vuelves loco porque eres un mordisco Tus ojos me enloquecen Porque soy bien bizco Ay, tus ojos me enloquecen Ay, tus ojos me enloquecen Como agua que emana del cielo me enloquece Como mirar y cantar aquí en esta ciudad me enloquece Como una estrella fugaz Como poder respirar Yo, yo, yo Y la muerte te toca Tu mirada me enloquece Con esa mirada de loca La neta Es digno de representar Sonora Tiene un talento bien machín Canta reggae, ska, cumbia, reggaetón No reggaetón También En el baño Bueno, falta Cantas reggae Cantas ska Hasta mariachi Corrido Ya te escuché Encontré un corrido Salva de la Pascola Algo bien Sí, la escuché Se fue muchos años Lo está viendo en el YouTube Cantas ¿Qué más cantas? Pues rock 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 Funk 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 Y tengo unas rolas de funk ¿Nunca te han gustado los corridos tumbados? Pues la neta sí, apa Si te gustan Están perrones Sí, sí ¿Sí te aventaras uno? Sí Pero pues También hay que ver ahí También hay que ver chingados No hace que me apadrinen bien duro Por ahí Dios guarde Esto que iba en la bojo Córtale ahí Córtale ahí No pues Este Todo con respeto Ah Ya me dejamos ¿Cómo se sale de esto? ¡Fuerzo aplauso para Ixam Bendigo! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¿Va a 40? ¿Va a 40? Es que ahorita tiramos freestyle El macizo antes de él Isaac Te voy a decir otra ¿No sabes freestyle? Vea me dijiste Pues no La neta así como tú A la bici Vamos a darle Ah Es que sale No déjale Vamos a sacar Dale Dale Vamos a tirar la flow Ahora sí ¿De qué, de qué? De lo que sea Tiradera De lo que sea Ey, ahora vengo de otra era Aquí ando con el foro Y no te digo A ver, no, no A ver, yo, yo, yo A ver, yo, yo, yo A ver Yo, yo, yo No, no tan rápido A ver, a ver, a ver Si le va a agarrar Pero sigue la matando Porque sigue la matando No para decirte que te quiero Esta es freestyle ¿A cuál, a cuál? La hormiga, ¿cómo era la hormiga? La hormiga ¿Cómo comienza? Yo me la sé Dime cómo comienza No, no me la sé Yo me la sé, yo me la sé A ver, pues A ver, otra vez, dale, dale Eso es cierto ¿Cómo va la hormiguita? Como la hormiguita en la panza Como la hormiguita en la panza Tengo Esa Pero así no va No, no me la sé No te la sabes Era freestyle, pues No, me la sé Alumnos Es que está en do Alumnos Mira, alumnos Está en do En donde nadie En donde nadie Caga Es un chingaba Dale, como estamos agarrando Una aquí con el invitado Especial estrella Seguro Oye, parente Una que dice Cruzaré los montes Cántala, cántala Cántala, cántala No hay pedo Es de mi compa John Sebastian Cántala Por poder mirarme En tu sol bonito Y vivir la gloria De estar a tu lado Está cansado de leque a mi mujer Que ahí está Te amo Porque en ti ya siento Que te necesito Eso y más Te haré Ahora yo la canto Espérate Vamos a cantarla bien, pues Por asegurar La sonrisa De tu alma Sin ir tanto a ti Estaba no viajado Yo en tu espacio Yo podría entregar Lo más caro Porque te digo Que es mi libertad Qué broncono Cuando ya Y sigue Y sería un honor Y amor Ser tu esclavo Y neta que sí Sería tu jugueta Por tu voluntad Y si un día glorioso En tu lado Un beso Qué felicidad Así, así A ver, a ver Vamos a terminar La canción Y sería un honor Para ser tu esclavo Sería un juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso Tus brazos Acabo Qué felicidad De los artistas Que tú más Más admiras Y que también Pues cantas canciones Que un artista Que tú digas Me gusta machín Tocar sus canciones ¿Qué dirías? Me aviento un cover 2 Ahorita me enseñaste uno ahí ¿Qué? ¿Te lo avientas? ¿Sí o qué? Sí, pues es que Yo me la sé ¿De qué dices? El del plugin De que lo compuso Una rola En su celular Hizo la pista Se grabó Ah, espera No, mira El coro ¿Cómo ves? No, el coro Me sé, güey Ay, pedo Es que esta rola Íbamos a La última vuelta De Ciudad de México En el camión Y estábamos en el Mayitos Pues ahí Estaba esperando el camión Publicidad para el Mayito A rato no Gratis No, si se puede Aquí salió todo Un saludo palta Y llegó un vato a talonear Y dijo La neta Es la primera vez Que taloneé aquí No sé si sea su verbo Pero me llegó Machín acá el verbo Y se aventó En una rola Y Este No, esta rola La conocen todos Dije yo La neta Si le di una feria Al vato Un quinientón Acá Para que te livian A ver Avientatela Un quinientón Y acá ¿Sí le está un quiniento? No Mi mente Acá Con todo el amor Le dije Sí, Maggi No como que estaba Ah Ah, pues es un venito Que no Era de veinte Pero te fuiste con la onda Que era de quinienta La neta Avientatela Para cantarla Y estábamos en Puebla Y le dije a la Y le dije a la Maggi Y le dije a la Y me acordé que rola ¿Cómo va a ver? No me olvido Que caro estoy pagando El rolón El haberte sonado En el amor que tú daba Y este día Y este día Te ruego Te ruego Te río Que renuncia el olvido Que no te he olvidado Que te extrañan mis brazos Y el duelo de ganas Porque todo está Y en la noche Esté fuerte Gritando tu nombre Y me muero Del lleno Saber que tu nombre Estarás entregando Tus lojes De un hondo A él y se está De rodillas Te pillo Pinche Rolón Ese que Tú lo compusiste También No No pero Pues por ahí va Oye Esta fue la primera Pregunta Que nos dijeron Y la neta Va mucho respecto Al tema Que a mí me gusta Me dijo un camarada Aquí Creo que se llama Ricardo Camacho Fue el primero Que comentó Dice Que si tú ¿Qué opinas De los ovnis? Venga Cuenta lo que tú Te ha pasado Ese tema está bien Chingón Así Dímelo Pues yo la neta Digo que no existen Ah La neta Pero es que Saben Nunca se te ha parecido Uno No La neta No siento que no creo En esa onda O sea No crees Pero también Tengo 28 años Yo pues es como que Nunca he visto Nada Nunca has visto Ahí me mausano Acá Lo único Lo único que Ay De la urbi ¿Qué? Ah Cierto Una vez en la urbi Vimos algo Pero La nave de freezer Pero pasó así Como que eran Tres bolas Así que Umi Y luego dijo Mi comadre Lo vi bien grande Y luego allá Va bien chiquito Pues la neta No le llaman forma Pero Es que Es lo único Es que van a hipervelocidad Si estaba grande Oye un camarada Que aquí Que aquí está Cerquita Tampoco voy a decir Que es el Ricardo Camacho Dice que Que buenas preguntas No no Dice que si te puedes aventar Un corrido tumbado No te No sabes Ninguno No pues es que no me lo sea Ninguno Ninguno No ni al Como mijo ¿A poco no te Uno Corrido tumbado No Uno Uno Todo el mundo se sabe uno A ver pues Ella baila sola Ella baila sola ¿Cómo se llama la regla? No No me sé Corrido Me gustan Pero es que No sé Pues sabes Una a una La que sea ¿Cuál? A ver Pero es que No es corrido tumbado ¿Qué es? La de culiquitaca Culiquitaca No La que tú vas a cantar No Es que no Es una cumbiona Pero no es corrido tumbado La neta No No me sé Corridos tumbados No Ni un corrido Acá Pues Corridos viejos Nomás Hay una que Viva Sira No Me meten bronca Zafaya No 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 Otra La que sea Una que sea Tengo el rato Libre El que 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 Me dio La luz Verde Voy a Sacar El triple Y también Las 5-7 Tras mis vacaciones Tengo Varias Invenciones Los Lujos Son mi Fuerte Y los Los Hogares Y pa Pasar Un buen Rato Ven Ven A los Emiratos En tu Ba Dice Bienvenido Pa Ser Nuestro Prons Siacos Y Mi Compadre Me Gordo Somos Viles Camaradas Y Pa Las Peleas De Vos Houston Y Vengas De Vaz Muchos Grupos Sobre Todo Rockeros Que Comienzan Con el Giro De Rock Y De Repente Pues No No Suena Y Terminan Tocando A Si no Voy a Atiquetar A gente Pero No Pero Pues Es Música Y Si eres Músico Tienes Que Hacer Lo Que Más Bien Lo Que Te Gusta Pero Ya Después Si Pues Hace Poco Escuché Un Vato Que Dijo De Que Eso Que Dicíamos De La Inspiración Que Cuando Te Llega Te Tienes Que Llegar Y Otra Vez Que Dicen Pues A veces Te Contratan Disqueras Por Compositor Y Pues No Es Como Que Te Va Llegar La Inspiración O sea La Dos Has 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 Vendido Una Canción Tu De Tu Si 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 He Vendido Que Estuvo Mal Porque La Vendí Está Mejor No Está Peor Si La Rola Suena No Está Mejor Que La Registres Y Todo Ese Rollo Si Ahorita Ya Todas Mis Rolas Pues Cada Una Que Voy Lanzando Pues Pasa Como Un Filtro Pasa Abogados Y Pasa Todo Ese Rollo Para Lo Mismo De Que O Si Mi Rola Se Parece A Una Que Ya Estaba O Si Mi Rola La Andra Cantando Alguien Pues Ese Registro Ya Pues Como Que Limpia Todo El Historial Entonces Está Chingón Hacerlo Así Porque Pues Cuando Te Registras Así Ya Tienes La Oportunidad Para Competir En Un Grammy En Unos Premios Así Pues Donde Tu Música La Ve Un Jurado Y Todo Ese Oye Isaac Tu Te Has Imaginado Que Con Tu Música Te Vayas A ganar Tipo Así Un Premio Chingón Si Lo Has Soñado Si Como Como Que Tipo Que O sea Ahorita Estamos En 2023 Al 2024 Te El Hecho De Ganarme Un Premio De Esos Pues Sino Que He Escuchado No Pues En El Ambiente Que Cuando Llega A Pasar Eso De Que Te Nominan O Que Te Ganas Uno De Ahí Empiezas A Tocar En Lugares Más Importantes Te Hablan También Medios Más Importantes Medios De Comunicación Por Ejemplo No Se Si Todos Hemos Visto Como Vídeos En General Para Llegar Ahí Tienes Que Pasar Esa Onda Pues Que Te Mencionen Por Acá Y Como Esa Plataforma Hay Un Montón En Todo El Mundo Que Está Perrón Pues Puede Ir A Conocer Y También Dicen Eso Mismo De Que Aseguras Como Dos Tres Años De Trabajo Futuros Te Mencionan O Ganas Algo Y Tienes Tres Años De De Que Que Pues Lógicamente Me Harían Muy Bien Estar Jalando Tres Años De Seguido Sin Parar Ok Pues Que Chingón Que Algún Día Se Haga De Que Ya te Ganes O Lo Que Sea Porque Eso Es Más Importante Para Un Músico En La Carrera Pues Para Mí Es Como El Trabajo La Neta Mantenerme Ahí Estar Siempre La Línea Y Tener Trabajo La Neta Eso Para Mí Sería Mejor Que Cualquier Cosa Que Chille El Satén Y Que El Dimitas Mi Hijo Mi Esposa Pues Ten A Gusto Sobre Todo Por La Responsabilidad Y Que La Cumpla Se Acabó Todo Isaac Pues Ya Es Todo Ya Lo Que Te Quería Preguntar Pues Ya Quedó Y Pues También Quiero Darte Un Fuerte Abrazo Un fuerte Yo desde que te escuché Pues La neta Si Dije Se la va a rifar Este vato Y con todo el favor De Dios Vas a ser un gran Artista Carranito Despídete Con la última Rolita ¿Qué onda? Simón Si Cuánto Rola Cuánto Rola Que ya te debo Muchachito Dos Sushi Espérate Una Una pizza Una pizza Pop ¿Cómo era? Del gordo Pop Gordo Pop Donde no Con esta Nos despedimos Despídete Del programa Papi Con esta Rolita Aquí andamos Con el foro Grabando este podcast Y esta es la última Rola Síganme en mis redes Sociales Isaac Montijo Oficial Por todos lados Siquilla Música 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 Música